Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin portarle soplón. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque hay alguien quien mira tus penas, y de ellas hace cosas buenas, y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, él hoy te sana con sus dulces manos, y para siempre estará a tu lado. Sientes que no puedes seguir, que se ha pasado los años. Yo hago tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque hay alguien quien mira tus penas, y de ellas hace cosas buenas, y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, él hoy te sana con sus dulces manos, y para siempre estará a tu lado. Quiero que sepas que él siempre pelea por ti, como un guerrero valiente, siempre estará allí. Quiero que sepas que él siempre pelea por ti, como un guerrero valiente, siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien quien mira tus penas, y de ellas hace cosas buenas, y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, él hoy te sana con sus dulces manos, y para siempre estará a tu lado. Te equivocas.